Lunita consentida Descallada de este pueblo viejo de mi corazón Lunita consentida colgada del cielo Como un farolito que puso mi Dios Para que alumbraras las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Poblito de mis cuitas, de casas pequeñitas Por tus calles tranquilas corrió mi juventud Que te aprendí a querer por la primera vez Y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud Hoy que vengo a tus lares trayendo mis cantares Y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer Hoy que vengo a tus lares trayendo mis cantares Y con el alma entera de tanto padecer Quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer La capa del viejo hidalgo Se rompe para cerroana Y cuatro rayas confunden El castillo y la caballa De fundadora de pueblo Con el tiple y con el hacha Y con el perro andariego Que se tragó la monta La capa del viejo hidalgo La capa del viejo hidalgo Se rompe para cerroana Y cuatro rayas confunden El castillo y la caballa El fundadora de pueblo Con el tiple y con el hacha Y con el perro andariego Que se tragó la monta Abrigo de macho, macho Cobija de cuna paisa Sombra fiel de mis abuelos Y tesoro de la patria Sabor de pecado dulce Y dulce calor de palda Grita con sus cuatro puntas Y el abrazo del arroz Porque tengo noble ancestro De Don Quijote y Quimbaya Hice una ruana antioqueña De una capa castellana Por eso cuando sus pliegues Abrazo y ellos me abrazan Siento que mi ruana antioqueña Me está abrigando Es el alma Porque tengo noble ancestro De Don Quijote y Quimbaya Hice una ruana antioqueña De una capa castellana Por eso cuando sus pliegues Abrazo y ellos me abrazan Siento que mi ruana antioqueña Me está abrigando Es el alma Abrigo de macho, macho Cobija de cuna paisa Sombra fiel de mis abuelos Y tesoro de la patria Sabor de pecado dulce Y dulce calor de palda Grita con sus cuatro puntas El abrazo de la guardia A mi debe un aguardiente Un aguardiente de caña De las cañas de mis valles Y el anil de mis montañas No me den trago extranjero Que es caro y no sabe a bueno Ni porque yo siempre quiero Lo de mi tierra primero Ay, qué orgulloso Me siento de haber nacido en mi pueblo A mi cantime un bambuco De esos que llegan al alemán Cantos que ya me arrullaban Cuando apenas decía mamá Lo demás era bonito Pero al corazón no salta Como cuando a mí me cantan Una canción colombiana Ay, qué orgulloso Me siento de haber nacido en mi patria Y para mí una muchacha Perladita o morena Una mona de ojos claros Y suave piel montañera Muchachas, música y trago De la sierra o de mi llano Ay, qué orgulloso Me siento de ser un buen colombiano Ay, qué orgulloso Me siento de ser un buen colombiano Me siento de ser un buen colombiano Como la sonda Que tienen en las tardes Los ocasos Como llevan las razas sus espinas Como los sufrimientos Lleva el llanto Me llevarás en ti Aunque no quieras Aunque pasen los días y los años Aunque para olvidarme me maldiga Nunca podrás negar que me has querido Tan pocas de negar Que te hago falta Jamás podrás borrarme de tu vida Porque me llevarás Unido a tu recuerdo Como la luz del sol Como el agua y el viento Porque me llevarás Unido a tu recuerdo Unido a tu recuerdo Unido a tu recuerdo Unido a tu recuerdo Gracias por ver el video.